Una de las exigencias de Ryan, el director, era que no quería que tuviera referencias de la película quería hacer algo totalmente ajeno al momento de grabar esta serie así que este punto era muy importante de considerar a la hora de crear el vestuario También se trabajaron los azules y corales establecidos en el hospital por la diseñadora de producción Judy Baker y Guzzi colaboraron incansablemente para aterrizar en un azul verdoso audaz y muy específico es decir, un verde quirúrgico Primero diseñaron los uniformes de la enfermera jefe de Mildred y la enfermera Betsy en una lujosa seda para un ligero brillo Erich le da el crédito al equipo del jefe del departamento de peluquería por crear alrededor de la forma puntiaguda y afilada de los gorros de enfermera que se hicieron de seda a juego ya que Ryan quería agregarle un toque de brillo para darle ese toque de lujuria a cada uno de los personajes Luego vinieron las variaciones de siluetas y sombras para que los aprendices en mangas cortas y delantales en tonos aqua además de los botones y pantalones impecables para los camilleros y la llamativa bata de laboratorio del Dr. Han Los tonos azules intensos en el característico verde quirúrgico también ilustra la idea de lo que se supone que es el hospital estatal es más un centro de rehabilitación hay aguas termales afuera en las que los pacientes pueden descansar los pacientes pueden usar su propia ropa Los azules también indican el sentimiento costero del pintoresco lugar de la costa central de California Mildred usa un estilo de vestuario que se remonta a la película ganadora del Oscar de 1975 sus accesorios que Fletcher también usó en su uniforme blanco explica que el prendedor de peltra oscuro con acento de N en su cuello es un prendedor del cuerpo de enfermeras del ejército de los Estados Unidos que incluso encontró un reloj similar al de Fletcher en la película ¡Gracias!